ONGs que ahora nos atacan, aplaudían, pero con las manos y con los pies, aplaudían a esos gobiernos porque eran transparentes, porque crearon el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque tenían Secretaría Anticorrupción dentro de la Casa Presidencial, porque eran probos y transparentes y cumplían todos los índices de transparencia internacional y local, pero cientos de millones de dólares para que después dijeran que la montaña se movió y ya no pudieron hacer la represa. Y nosotros, los que dicen estos directores de la ONGs que además trabajaron para los gobiernos anteriores, todos ellos fueron trabajadores de los gobiernos anteriores, algunos de ellos incluso trabajaron en Casa Presidencial y eso es público, no tiene nada de secreto. Pues ahora ellos, los que nos critican a nosotros y que aplaudían cuando se robaban el dinero a estas presas, quisiera ver qué van a decir ahora que estamos entregando este proyecto terminado al 100%. De hecho, lo pudimos haber inaugurado hace unos meses, porque la represa se terminó su construcción hace unos meses, pero decidimos esperar a que se llenara el embalse, y que pueden ver acá, completamente lleno, es una laguna, que es navegable además, es turística, aquí pueden, de ahora en adelante es una laguna totalmente navegable, turística, se puede ocupar, de hecho la calle por la que pasamos nosotros,